Radames Jiménez expresó que no dudaría en investigar al senador por San Juan de la Maguana por presuntos actos de corrupción que se le endilgan si en ese organismo se depositan pruebas o si existiese alguna querella sobre éste. Sostiene que hasta ahora todos han sido puras especulaciones. Entiende que lo más correcto es que Bautista, tenido como uno de los hombres más cercanos al presidente Leónel Fernández, le salga al frente a estas acusaciones. Es un hecho concreto el que se ha producido, entonces en esa parte ahí el Ministerio Público, cuando hay situaciones concretas, el Ministerio Público actúa. Félix Bautista, quien ha sido acusado de varios actos de corrupción ligados al área de la construcción, tanto aquí como en el extranjero, se ha mantenido en silencio frente a los mismos, lo que ha provocado que sus propios compañeros de partido le estén pidiendo que se pronuncie al respecto. Yo entiendo que el senador Félix Bautista, como cualquier senador, en un momento dado, que le cuestionen sobre cualquier tema, tiene la obligación de aclarar, y yo entiendo que él oportunamente va a aclarar. El vocero de los senadores oficialistas sostiene que estas acusaciones atañan solo a Bautista, no al hemisiclo en su conjunto, porque de lo contrario, ellos hubiesen dado una respuesta institucional de inmediato. El Procurador General de la República dijo que invitó a todo aquel que tenga pruebas en contra de Félix Bautista a depositarla ante ese organismo, ya que todo lo dicho en contra del senador por la provincia de San Juan de la Maguana se han quedado en denuncias hechas por los medios de comunicación. En el Congreso Nacional de la República, Mayra Ogando, Noticias Telemicro.